SIGLO 14 DESPUÉS DE CRISTO En una pequeña isla del lago Texcoco, los primeros aztecas encuentran su tierra prometida. Un grupo de cazadores proveniente del norte, que en menos de 200 años levantó un imperio de 500 mil kilómetros cuadrados. Conquistaron a las grandes civilizaciones de Mesoamérica, ocuparon sus territorios y heredaron sus creencias y sus conocimientos milenarios. Su vertiginoso ascenso, su colosal expansión y su trágica caída constituyen uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. Eduardo Bonilla es documentalista y se propone investigar los mayores enigmas del colosal imperio azteca. ¿Cuál es el origen de este misterioso pueblo? ¿Qué extraña fuerza los llevó a creerse elegidos por los dioses? ¿Cuál era el secreto que hizo de sus ejércitos una fuerza invencible? ¿Y por qué, en apenas dos años, cayeron ante un reducido grupo de españoles? Ahora, Eduardo emprende una travesía que desafía el tiempo para descubrir los misterios de los aztecas. La exploración comienza. Después de peregrinar durante más de dos siglos, los primeros aztecas estaban muy cerca de alcanzar la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli. La exploración desciende hasta las profundidades del cerro, para conocer el espacio natural en que los aztecas reprodujeron las míticas cavernas de Chicomosto. Esta oquedad se llenaba de agua. Durante la época de lluvias el drenaje viene a dar aquí. Y creemos que esto fue significativo para ellos y que pudieron haber depositado ofrendas esencialmente al agua, pero al agua del inframundo. Vamos a descender, vamos a ver qué encontramos todavía de materiales allá abajo, esperamos un poco. Los aztecas asumieron la responsabilidad cósmica de asegurar el triunfo del sol en su lucha diaria con las fuerzas oscuras del inframundo. Sus ritos incluían un peligroso descenso a las entrañas de la tierra en un simbólico retorno a su propio lugar de origen. Entonces estas cuevas no nada más tienen una función religiosa, sino también política, de la clase gobernante, que se legitima a partir de los rituales y de los lugares de origen. Y en ese recinto sagrado celebraron el ritual que garantizaba que el sol siguiera vivo, imponiéndose en lo más alto del poder de Mesoamérica.